Para poder entender este concepto y de cómo se lo ha elaborado, primero debo conocer el origen del producto. La cebada es originaria del continente asiático y del continente africano. Entonces, por eso mencionaba que las rutas son establecidas por Marco Polo en las rutas de la seda y en la ruta de las especies. ¿Cuándo llega? Llega específicamente cuando fue el descubrimiento de América. En este caso, con Cristóbal Colón, que fue en el año de 1492. Fue a llegar a formar parte de la alimentación diaria. Lo que se hacía era que la cebada se daba de alimentar a los cerdos, para el engorde. Y de ahí se va a conocer luego que se utilizaba, por ejemplo, las partes no tan aptas para el consumo, como son las patas, como son las vísceras. Nuestros indígenas o aborígenes elaboraban diferentes tipos de sopas con estas vísceras. Ahora, esta receta es muy clásica, se podría decir clásica, teniendo por una parte patrimonial. La parte patrimonial de esta sopa, porque tiene muchos años de elaboración. Desde el año 1760 que se da a conocer esta característica o esta elaboración con este producto. ¿Por qué se llama polla ronca? Se llama polla ronca porque las gallinas, cuando empieza ya el periodo de cacareo, esto significa cuando ya quieren poner los huevos, ahí es cuando se les sacrifica. ¿Por qué? Porque el cacareo es más ronco. Por eso se entiende o se puede dar a conocer el nombre de polla ronca, teniendo al animalito. Pero hay que tener en cuenta algo también, que esta sopa es muy característica de la provincia de Pichincha, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Tungurahua y la provincia de Chimborazo. Pero cambian. En la provincia de Pichincha, por lo general se utiliza lo que es la polla o la gallina especialmente. Y en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y la provincia de Chimborazo, se lo elabora con carne de cerdo. Son dos elaboraciones, pero si nos vamos a la parte del concepto, nos quedaríamos casi con la parte de la provincia de Pichincha. Ya se lo ha dejado de consumir dentro de la alimentación diaria. Pero esta sopa antiguamente ayudaba ¿a qué? A las mujeres después del parto. Cuando después de su parto se les daba de alimentar. Entonces necesitaba, en este caso la mujer, necesitaba más proteína, necesitaba más calcio. Entonces es una sopa muy contundente, muy fuerte. Entonces aquí también esta sopa se los llega a tener en cuenta casi como una colada, como una mazamora. ¿Por qué? Por la textura que le va a dar en este caso la machica. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Facultad de Hospitalidad y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional del Ecuador. Mi nombre es Galo Sánchez, soy el coordinador de la Escuela de Gastronomía. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Escuela de Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador. Mi nombre es Eddie Aguirre y soy el chef de eventos y adquisiciones de la facultad. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad Internacional del Ecuador. Mi nombre es Santamba Edwin y soy docente del área de gastronomía. Nuestra famosa sopa de la polla ronca, nuestros ingredientes básicos, tenemos gallina, tenemos papa, tenemos col. Y el ingrediente principal que es la harina de cebada o también conocida como machica, pero la machica debe estar tostada. Para darle un ingrediente o algo que mejore el sabor, podemos tener previamente ya un fondo o un caldo de gallina. Aquí tenemos el mismo plato, es la misma preparación. Lo único que ha cambiado aquí es la manera de presentar, ¿no? Hemos jugado con texturas, tenemos un suflado, tenemos una papa también crocante y ha cambiado la presentación nada más, pero tiene los mismos ingredientes. Es un poco jugar con colores y texturas.